Estamos en la presentación de la película Koblik, La Vuelta al Cine, el gran actor argentino Ricardo Darín. Su director y protagonistas hablan en exclusiva con Hola TV. Bueno, Sebastián, contanos primero cómo surge esta idea, este proyecto de hacer Koblik. La verdad es que surge de afuera para adentro. Yo lo que tenía primero era ganas de hacer una historia, contar una historia en medio de la nada, en medio del campo. Yo tenía muchas ganas de meterme con un personaje atormentado, con un personaje en fuga, con un personaje que escapa, que enfrenta montones de vicisitudes para tratar de seguir huyendo y que va llevando la tragedia a donde vaya con él. Darín nos contó cómo fue componer este personaje que sale de villano para tampoco ser un héroe. Siempre tenés la obligación como profesional dentro de lo que es la responsabilidad de construir una historia de tratar de ponerte en la cabeza o en el corazón de los personajes que tenés a cargo. Y hay algunos que son un poco más cercanos a tratar de entenderlos que otros. Este es uno de esos personajes difíciles de comprender, no solo por su actividad, sino por el momento espacial que le toca vivir. Y es difícil imaginar la proyección de ese personaje, o sea, hacia dónde va. Contra lo que tuvimos que luchar todo el tiempo es que no construir un héroe, porque como espectador y como trabajador del cine hay una tendencia natural a tratar de buscar que los personajes sean aceptados por la audiencia. En este caso tuvimos mucho cuidado por lo que te decía al principio, porque no tenemos idea de cómo realmente piensa este tipo. Tenemos referencias, pero no tenemos certezas. Entonces fuimos muy cuidadosos, no quisimos construir un héroe y tratamos de dejar que al personaje le ocurran las cosas que le tienen que ocurrir de acuerdo a lo que se va presentando.